Buenos días. Sí, buenos días. Quería información. Es que necesito matricular a mi hijo en quinto de primaria. Estamos en Murcia. Nos vamos a ir a vivir a Valencia. Sí, ¿para qué curso? Quinto, quinto de primaria. Pero otro tema que me preocupa es el tema de la lengua. Veo que tiene el 57% en valenciano. Y quedan en castellano. ¿No es línea en castellano? No, es línea en valenciano todo. Antes había una en castellano y otra en valenciano, pero con el cambio de gobierno, según normativa, teníamos que adherirnos a una lengua principalmente y todo era la misma. Mi hijo no tiene ni papa de valenciano. ¿Cómo va a dar el 57% de las clases en valenciano? Pues se adaptan. Sí, sí, sí. Encima es provisional, porque la idea es en dos años volver a casa a Murcia. Claro, entonces el primer año no lo evaluarían de valenciano y luego… Pero la materia se la van a dar en valenciano. No se la van a dar y no se va a enterar de la mitad. Entiendo que poco a poco se cogerá, pero no sé, me parece una justicia total. No, eso no lo decidimos los colegios. Ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo. Vale, pues… ¿Y eso es en todos los colegios públicos? En todos los que han elegido la modalidad valenciano. Esto lo eligió el consejo escolar, pues se vota y se eligió hace tres años. Y el que viene de fuera tiene… Entonces, hay colegios, pues es lo que te digo, hay un refuerzo y la verdad es que se adaptan. Los niños son esponjas y van cogiendo la dinámica… No lo dudo, pero hombre, me parece una injusticia tremenda que no pueda estudiar en castellano. Hay concertados que tienen línea en castellano. Sí, es política, que es triste, pero es así. Y es que eso no podemos rebatirlo, porque es que es la normativa, no es que lo decidamos nosotros los maestros, ¿sabes? Ya fuera, pues bueno, no me lo esperaba para nada, pero en fin… Bueno, pues no tengo más remedio de pasar por el aéreo. Muy amable, muchas gracias. Venga, de nada. Hasta luego. Venga, de nada.